Un encuentro choque con acto muy picante en los pasillos de los tribunales de Comodoro Pi, fíjense. Leibre no sos vos, no sos chiquita, no sos chiquita, vamos, mi cartera que la tienes. Y el chanchito, ahí está. ¿Qué te pasa vos? ¿Qué te pasa vos? ¿Qué te pasa? ¿Qué te hace, boludo? ¿Qué te pasa? ¿Le tiene que defender Leila? Qué lástima, eh. ¿A cuántos convocaste? ¿A cuántos convocaste? ¿Dás lástima? ¿A cuántos convocaste? Chau, 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 cuca, cuca ladrona. Chau, cuca ladrona. Chau, cuca ladrona. Dale, flaquito, dale, flaquito. Chanchingo. Chanchingo. Dale. Vos no sos un cerdo intelectualmente y moralmente, no físicamente. Vos sos un cerdo. Sos una mierda que le saca la comida de los pobres. Una mierda. Bueno. Bueno. Lamentable, ¿no? Uno escucha esto en medio de toda una situación crítica verdaderamente donde muchas personas están pasando mal y tenemos que, encima, escuchar esto. Ariel Romano es el abogado de Capitán Humano del Ministerio al cual el Graboi se refería como Chanchín. En esta última parte, claro. Claro, en esta última parte te tiene que defender Leila en referencia a Gianni. Y que le dice cuca ladrona porque ella primero había sido una funcionaria del gobierno de Alberto Fernández. Claro, que es nerista, ¿no? Claro, viene de esa época. Por eso le decía que es nerista, masista, macrista. Incluso había tenido antecedentes anteriormente y ni leísta en este caso. Desde antes de Macri, del 2008 que es funcionaria y en todos esos momentos ha pasado casi siempre por desarrollo social o parecidos y trabajó para Stanley. Incluso en algún momento se decía que para Alicia Kirchner, o sea, estamos hablando de 10 años en el pasado. Por eso el término cuca. Claro, por eso le dice cuca ladrona. Claro. Bueno, debemos decir que esto no va a quedar ahí seguramente. Veremos cómo se encuentran luego. Porque esta causa judicial sigue, decíamos, el Ministerio de Capital Humano apeló esta decisión del juez Casanelo. Y por eso se hace esta audiencia. Y claro, se hace esta audiencia. Y no quedó allí porque el fiscal de ese tribunal de Alzada al que se ha apelado ya ratificó que no se está metiendo en cuestiones políticas, que se trata de que está investigando figuras penales y por lo tanto la causa promete seguir adelante. Bien, seguiremos atentos entonces a eso y a ver qué se encuentra en esos depósitos de alimentos, Pablo. Claro que sí. Gracias.